Bueno pues hoy estamos aquí compartiendo un cartelón de super lujo La participación del gigante de los sonidos Sonido Cotor El grupo ICC El flaquito de la cumbia Sonido Éxtase y toda su producción El amigo Leo El amigo Beto, todos a estar técnico Vamos a empezar a bailar señores y señores Para la banda que hoy nos acompaña En estas super ocasiones estamos de regreso una vez más En este bonito lugar, en el Fiesta Y este tema se lo vamos a dedicar a la banda sonidera Que nos acompaña en esta noche Eso Puro sabor Y dice Yo, yo, yo Vamos a ver el éxito de Beto Los boys allá en la ciudad de Puebla Eso Esta noche mayési Puro sabor Y dice Yo, yo Una rica cubi Eso Eso Vamos a bailar sabroso Eso Una rumba buena Puro sabor Y dice Yo, yo Dice Vamos a llenar la pista esta noche Eso Puro sabor Y dice Puro sabor Y dice Vamos a llenar la pista Y dice Yo, yo Maquist Maquist ¿Cómo dice? La Tierra Tocada Nueva York La gente anda diciendo que mi lumba está muy buena Oye Toda la banda Oye ¿Cómo suena? Una rumba buena La gente anda aquí Unido poblano latino Mi lumba está muy buena Oye ¿Cómo suena? Y dice Oye Ya nos acompaña mi Mi chamaco Mi chamaco ¿Qué suena bonito? Llega para la amiga ¿Cómo dice? Dice Ya llegamos Ya estamos aquí Tu quieras bailar Todos los niños malos MB Mi goza Todos los soldados De la 42-13 Guiar Bastardo latinboy Charest Venga para el Cali Pokémon Osito Cholo La gente anda aquí Espere Mamananas Mi lumba está Y las niñas malas Chayo Y hay diez Voy Ali, mami, princesa Que como suena Todos los que nos faltaron Gran familia mexicana Oye Como suena Una rumba buena Esta noche La gente anda Baila el inútil Ok Que mi lumba está muy buena Para la chula Yudita Oye Como suena Todas las fans De Mayessi Oye Y dice No suena Carlitos Cisneros Esta noche Ya no se acompaña Sabor Una rumba buena Echale sabor La tocada Nueva York El amigo Mayin La consentida Tati Y el Mayin Mayin La gente anda Diciendo Que mi lumba Está muy buena Oye Venga para la amiga Eli Ya la está bailando Esta noche Para Echale Como suena Para su pareja La gente anda Diciendo Puro sabor Venga Está muy buena Producciones Oye Producciones La chinita Oye Como suena Diciendo Todos los nietos Oye Los nietos Niños malos Mb Mb Soldados De la 42 Venga para todas 13 La Soria Gran familia Mexicana Ese Pokémon Cali Javi Osito Bananas Spire Cholo Niñas Malas Anichayo Mamiga Calicana Y la sexy Que suena Para cuando Tú quieras Baitar Toda mi gente De Atlixco Puebla Mi rumbia Toda mi gente De Tlaxcalita La Bella Escuchar este rumbón La gente anda Diciendo Mi rumba Está muy buena Oye Báilale Papá Como suena La empresa Éxtasis Oye Toda su producción Esta noche La gente Canta Siento Que mi rumba Está muy buena Oye Como suena Oye Como suena Que sabor Que agoniza La cumbia Venga Para Poblano Latino Esta noche Ya nos acompaña El ingeniero La hermosa Chayo Chula Chula Como dice La gente anda Diciendo Que mi rumba Está muy buena Oye Como suena Oye Como suena La gente anda Diciendo Que mi rumba Está muy buena Oye Como suena Oye Oye Como suena Diagoniza La cumbia Oye La cumbia De nada más Señor y señores Así es como Estábamos arrancando Este programa Majestic El ente Sonidero Sin límites Where's New York Bueno pues Seguimos adelante Señores Señores